Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Puente Alto, tu nombre no es más delincuencia, has sido llamada Tierra Santa, la ciudad de bendición. La prosperidad te alcanzará, y serás lugar de culto y alabanza. Muchos pueblos vendrán, y tu multiplicación será al ciento por uno. Ensancharás tu tierra, y tu casa será grande. La prosperidad te alcanzará, y tu casa será grande.